Como siempre les digo, el tiempo pasa volando, sí, la verdad que sí, ya estamos en julio, pero lo bueno es que no dejan de salir juegos. Algunos meses hay bastantes buenos, otros medio flojos, así que vamos a ver qué tal el mes de julio. Soy Diana Monster, bienvenidos aquí a Pixelbox y hoy te voy a decir cuáles son esos cinco juegos más importantes que se lanzan este mes de julio. Vamos a empezar el 10 de julio en donde sale el juego Shining Resonance Refrain, que es un juego de acción RPG y seguramente si tú eres un gamer veterano te acordarás de la serie Shining Force para los tiempos de Mega Drive. Y sí, ha pasado mucho tiempo luego de la primera entrega y ahora entonces regresa una remasterización del juego de PC3 Shining Resonance que solamente se lanzó en Japón y además en esta remasterización te van a salir todos los DLC que se publicaron con el original y también un nuevo modo de juego que se llama Refrain que nos va a permitir ver una historia alternativa. Así que ya sabes, este juego va a salir para PlayStation 4, Xbox One, PC y también Nintendo Switch. Entonces ahora nos vamos para los amantes de Nintendo ya que el 13 de julio sale un juego que de verdad tengo muchas ganas de jugarlo porque no tuve la oportunidad cuando salió en Wii U. Estoy hablando del juego Capital Toad Treasure Tracker, un videojuego de puzzles y plataforma y es un spin-off de la franquicia Mario que está basado en un minijuego que originalmente apareció en Super Mario 3D World. Va a estar disponible para 3DS y también para Nintendo Switch. Y este mismo día también va a salir un juego que se llama Earthfall. Es un shooter en primera persona de supervivencia cooperativo que va a llegar para Xbox One, PC4 y PC. En este juego veremos a cuatro jugadores que van a poder trabajar en equipo, van a poder hacer tácticas de supervivencia, destruir un montón de criaturas monstruosas. Así que si a ti te gusta este tipo de juegos cooperativos, la verdad que se ve bastante interesante. Le puedes ahí tirar un ojito a ver si te llama la atención. Este mes también veremos un juego que estoy segura que todos los amantes de hora de aventura van a querer jugar. Estoy hablando de Adventure Time Pirates of Enquiridion que va a estar llegando el 20 de julio. Un juego de acción, aventura con elementos así RPG, que están basados en los dibujos animados de Cartoon Network. El juego, al verlo, la verdad que te sientes como que en serio estoy adentro de la serie animada. Es como si estuvieses jugando un juego de South Park que tú sabes como que, hey, esto es demasiado igual y te sientes parte de la serie. Bueno, así mismo se ve. Así que estoy segura que si te encanta la serie, te va a gustar este juego y vas a poder también, por ejemplo, buscar objetos y controlar los personajes. Obvio que a Finn, a Bimo, a Marceline y también a Jake. Van a tener un sistema de progresión para poder mejorar a los personajes. El juego está desarrollado por Bandai Namco y va a salir para Switch, PC4, Xbox One y PC. Y el 24 de junio entonces nos llega Mega Man X Legacy Collection 1 y 2 para PC4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Esto es por el motivo de su 30 aniversario. Y quiero que sepan que las primeras 6 entregas van a tener un filtro de suavizado opcional para los gráficos pixelados, mientras que la entrega número 7 y 8 va a tener entonces un apartado gráfico mejorado. Así que si tú eres fanático de Mega Man, también te va a poner súper feliz de que ahora también van a tener un nuevo modo de juego que se llama X Challenge. Así que, Pixeles, estos fueron los 5 juegos más importantes que se lanzan en julio. Ya sabes, ya te dije cuál es el que yo estoy esperando, que seguramente les voy a hacer stream en mi Facebook. Me pueden buscar como Diana Monster. Así que yo quiero leerlos a ustedes. Quiero que ustedes me digan cuáles son los juegos que están esperando este mes. No importa si no salen este top, hay otros juegos que también se lanzan este mes, pero para nosotros estos fueron como los más, los más tops. Así que quiero leerlos a todos, dejarles corazoncito y todo lo demás. Recuerda apoyarnos con el like, compartiendo también el video si quieres tallar algún amigo y todo lo demás. Y por supuesto, siempre pendientes a todo el contenido que te dejamos aquí en Pixelbox. Me despido de ustedes, les mando un besito y nos vemos entonces en la próxima.